Hola amigos y amigas de mi canal de YouTube, ¿cómo estamos? Nos encontramos con una videoreacción espectacular porque vienen ya las semifinales de Copa Esas bolitas que ya están en el bombo, aquí tenemos una especie de réplica de la Copa del Rey Que es un poco orejona también al mismo tiempo, pero bueno, nos vale para hacer un poco la broma Y nos encontramos con un bombo espectacular, porque tenemos al Betis, porque tenemos al Valencia Porque tenemos al FC Barcelona y porque tenemos al Real Madrid Cuatro equipazos, yo creo que hacía muchísimos años que no se vivían unas semifinales de este calado Con todos estos equipazos, con todas estas pedazos de aficiones y con estos posibles cruces que van a ser espectaculares Esto está a puntito de empezar, vamos a ver quién le puede caer a cada uno Imaginaros que cae un Madrid-Barça o un Barça-Real Madrid en estas semifinales, lo cual sería de memoles Yo te digo una cosa, está claro que los futbolistas dicen, mira, lo que toque, porque no se puede hacer nada Evidentemente lo que salga a la bolita es lo que va a discernir cuáles son las eliminatorias Y aquí poquito más se puede hacer, yo creo que si tú le preguntas al FC Barcelona y al Real Madrid Te dicen, oye, yo preferiría que no hubiera un duelo fratricida tan temprano Y que nos desgaste tanto porque viene la Champions y porque los dos tienen también las bolitas y la mente puesta en la Champions Pero oiga, esto es lo que hay y nosotros como espectadores, nosotros como periodistas A mí me encantaría que hubiera unas semifinales entre el Real Madrid y el FC Barcelona Porque al final un clásico es un clásico, dos clásicos son dos clásicos Y que hay más bonito en el mundo del fútbol que se pueda vivir una eliminatoria de ese calado Y que todos los ojos del fútbol mundial estén puestos en una eliminatoria así También es preciosa una final, como ya hemos vivido otros años Finales de copa entre el Real Madrid y el FC Barcelona Que la hemos vivido dos veces últimamente Y que las dos se las ha llevado, por cierto, el Real Madrid Por si alguno no se acordaba, el mítico Belde, el gol de Bale, os acordáis Aquel gol de Bale, aquel gol de Cristiano Ronaldo también en la prórroga Finales espectaculares, que también serían las bombas Real Betis-Balompié, Real Betis-Balompié Primera bola que sale, Real Betis-Balompié, lo apuntamos Vamos a ver Valencia O sea que ya lo sabemos Tenemos semifinales Tenemos semifinales entre Real Madrid y Barcelona Porque aquí ha caído un Betis-Balencia Betis-Balencia Y vamos a ver Real Madrid-Barcelona O Barcelona-Real Madrid Vamos a ver dónde cae la eliminatoria Quién empieza como local Quién empieza como visitante Enseñar a un plano Cara de Boutragueño Como diciendo Ha caído el partido gordo Ha caído el partido gordo Aunque todavía no hayan salido nuestras bolas Ha caído el partido gordo Vamos a verlo Quién juega como local Quién empieza el primer partido como local Fútbol Club Barcelona Así que va a ser Fútbol Club Barcelona-Real Madrid Y la vuelta en el estadio Santiago Bernabéu-Real Madrid-Fútbol Club Barcelona El Clásico Los dos clásicos que se van a vivir en estas semifinales de la Copa del Rey Todo se decidirá en el estadio Santiago Bernabéu Todo se va a decidir en Chamartín El primer partido será en el Camp Nou Y el segundo será en el estadio Santiago Bernabéu Vaya semifinales de Copa Nos encontramos con ese partido entre el Betis y el Valencia Pero en notición la super noticia es que hay clásico por partido doble Y que primero será en el estadio del Camp Nou En el estadio del FC Barcelona Y que la vuelta se jugará en el estadio Santiago Bernabéu Yo creo que si le hubieran dado a elegir al Real Madrid y al FC Barcelona Te hubieran dicho Oye, mejor nos encontramos en la final tranquilamente Y así no nos desgastamos tanto Que ahora viene la Champions Que tenemos partidos importantes de Liga y demás Pero si tú le preguntas a los periodistas Si tú le preguntas a los aficionados Te hubieran dicho Queremos clásico ya A mí no me da miedo el Barça A mí no me da miedo el Madrid Queremos dos partidazos para vivirlos a nivel España y a nivel mundial Y nos lo vamos a pasar como enanos Porque sí Porque viva la Copa Porque viva el fútbol Mucho ojo todo lo que tiene Bueno, el Real Madrid por delante Ahora se enfrentan a la vez Entre semana el miércoles Al FC Barcelona Después al Atlético de Madrid Después al Ajax Y después a finales de mes Otra vez contra el FC Barcelona Y el FC Barcelona Se enfrenta al Valencia Entre semana al Real Madrid Después se enfrenta con el Atleti de Bilbao Después se las verá con el Olympique de Lyon Y a finales de mes también se las verá contra el Real Madrid Vaya mes de fútbol que nos espera espectacular Este mes de febrero Vaya semifinales de la Copa del Rey Uno de los dos O Madrid o FC Barcelona Estarán en la final Uno de los dos El Betis o el Valencia También estarán en la final Qué bonita es la Copa Qué bonito es el fútbol Y qué bonito es todo Y que tenemos dos clásicos A disfrutar Y mucho ojo Porque si al Real Madrid Hace un mes Le toca esta eliminatoria Quizás podría haber estado Un poco más preocupado Pero ahora mismo El Real Madrid Está en un momentazo Y yo creo que es consciente De eso el FC Barcelona Que también está en un gran momento Hay que decirlo El FC Barcelona también está en un gran momento Lo que pasa es que el Real Madrid Hace 15, 20 días Un mes Se le veían bastante las costuras Y ahora en cambio Se ve que el equipo Va pues como un portaaviones Con lo cual Mucho ojito Porque yo creo que el FC Barcelona Estará con las orejas Así Muy atentas Porque este Madrid No es el Madrid De hace un mes Como digo Vamos a seguir comentando todo esto Lo vamos a pasar en grande Sed felices ¡Se os quiere!